Desde la época prehispánica llega a nuestros tiempos una bebida que fue puesta a disposición solo de los dioses y que después solo podían disfrutar los tlatuanis, que gobernaban a los pueblos de dicha época y que la población común solo podía degustar una vez al año. Pero con el tiempo esta tradición ha ido cambiando al punto de tener a disposición esta emblemática bebida llena de tradición, historia y sobre todo un sabor muy bueno, estamos hablando del pulque. El día de hoy te voy a presentar los orígenes, leyendas y la historia de la bebida sagrada de los dioses, bienvenido seas a muerte querida. El pulque tiene su origen aproximado en la época prehispánica que data desde el año 200 donde se presentaba una prueba de su aparición en los tallados sobre piedra, donde se ve el maguey de donde se extrae esta bebida. Un mito muy antiguo de su creación nos lleva con Quetzalcóatl, que por medio de una deidad llamada Mayahuel crearon la planta llamada maguey y posteriormente el pulque saldría de la savia de dicha planta. Con ella Quetzalcóatl daba alegría a los hombres. Una creencia más jocosa cuenta como el tlacuache mordía a los magueyes para extraer de su centro la savia, con la cual se embriagaba siendo así descubierta y llevada ante los tlatuanis. Si alguien era sorprendido tomando y embriagándose fuera de los días designados, era sacrificado a golpes o simplemente asfixiado. Tiempo después, en la época de la conquista, los españoles descubrieron esta bebida que embriagaba a los pobladores. Esto lo cuentan en diferentes escritos personajes célebres, tales como Hernán Cortés, que con el tiempo harían una regulación de su consumo, ya que se creía que había aumentado las peleas y los asesinatos por su efecto embriagante, siendo así vendido solo por mujeres y en reducidas cantidades, aunque este decreto se olvidó muy rápido. Como ya no había penas por su consumo, se hizo popular entre la población de cualquier clase social, ya que era disfrutado por quien fuera, volviéndose rápidamente un negocio muy lucrativo en la época. Poco a poco crecía la demanda y así nacieron en diferentes puntos del Valle de México, las primeras haciendas pulqueras, que abastecían de dicha bebida. En el siglo XIX en México, no había mucha regulación al pulque, que tenía un bajo precio para las personas, lo cual hizo que los comerciantes de la época amasaran grandes fortunas, volviéndose familias muy acaudaladas, con sus haciendas pulqueras, que ahora se extendían por muchos más estados aparte del Valle de México. Esta sería la época dorada del pulque, que se extendió por muchos años, hasta la llegada de la Revolución Mexicana, donde comenzaron a llegar más bebidas diferentes y con el mismo efecto de embriaguez, como la cerveza, que cada vez ganaba más terreno, por su ventaja de ser embotellada y por durar más tiempo en almacenamiento. Naciendo así las penosas leyendas negras, que ponían al pulque como una bebida que se hacía que tuvieras problemas en el estómago, porque tenían la errónea idea que se ocupaban excrementos de animales o de humanos para hacerla. Con estas mentiras se logró desafortunadamente que la bebida quedara muy mal parada, al punto de casi desaparecer. A esto, sumando que el gobierno recibía mucho dinero de la industria cervecera, lo cual ayudó más a la debacle del pulque. Aún así, sobrevivió a todo esto, al punto de llegar intacto a nuestra época. Su elaboración es tardada, ya que para que una planta pueda generar el aguamiel para que se produzca el pulque, deben de pasar 10 años, siendo varios tipos de maguey adecuados para la bebida. La planta se castra, lo que significa que se corta el tallo central donde florea, haciendo un boquete en él donde se raspa y los nutrientes principales que iban dirigidos a las flores, ahora empiezan a concentrarse en el boquete, haciendo que se extraiga dos veces al día por los tlachiqueros, personas que son expertas en esta labor. De ahí se extrae con una herramienta llamada acocote, con la cual se sorbe prácticamente el aguamiel, para ponerlo en los recipientes donde se traslada a los tinacales, que es donde la fermentación se produce, llegando al pulque listo para tomarse. Se comercializa en pulquerías, lugares especializados en la venta de la bebida, que se acompaña de diferentes botanas para amenizar su degustación. También en diferentes puntos de las calles populares, donde llegan carros a vender la bebida, que también se le pueden añadir sabores dulces, frutas de temporada y miel para hacer los pulques curados, más rebajados para evitar así la embriaguez. Se dice que tiene muchas propiedades, ya que popularmente se reconoce que prácticamente al tomar un vaso de pulque, te estás comiendo un bistec. Se recomienda para los niños con falta de apetito y para las mujeres que están lactando, para ampliar la producción de leche materna, entre otros muchos más atributos. El pulque, ese será la bebida hecha por los mismos dioses y que nos regalaron para que la sigamos disfrutando por muchos años más. ¿Y tú, has probado el pulque? Ánimo, te invitamos a hacerlo, bueno, con moderación, claro, ya que hay muchos productos derivados de él, entre ellos, paletas heladas. Dale un sorbito y salud. Yo soy Jack y te veo en la próxima. Gracias por tu atención. Adiós.